¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os traigo los favoritos que he tenido durante lo largo de este año Ya estamos en marzo, o sea, me ha dado tiempo a ir probando cosas Como no he hecho ningún haul ni ninguna cosa así parecida, pues os lo quería enseñar Hay de diferentes cosas que me han ido gustando Y bueno, os las enseño Lo primero sería belleza, maquillaje y todo eso Para mí lo mejor hasta ahora que he probado este año Es este corrector de Maybelline, es el anti-age en el tono light Que os lo enseñé en el anterior vídeo, que os dejaré por aquí arriba Por si lo queréis ver, que es mi rutina mañanera, el morning routine Es perfecto, da como una especie de acabado piel Puede ser acabado jugoso, podría ser acabado mate, podría ser acabado terciopelo Pero no, lo deja acabado piel, eso me encanta porque da un aspecto súper natural Y bueno, lo que más me gusta también es el aplicador Porque es fantástico Es que es, no sé, me gusta mucho, es muy mono Que he oído a muchas chicas que dicen que es poco higiénico No sé qué, si te lavas la cara siempre que te lo vas a poner antes de maquillarte No creo que haya ningún problema Yo no lo veo anti-higiénico porque es mi cara y ya está Así que a mí me gusta mucho Como prendas favoritas os voy a enseñar tres Que son lo más divino Una es muy arreglada, por lo menos para mí es muy arreglada Otra es normal, del día a día Y otra es más de casual, más así, que es vintage Y ahora os la enseño Lo que es más arreglado es este mono del Brandy Melby Aquí no se podrá apreciar muy bien porque es negro, es un poco deforme en la percha Pero bueno, es súper bonito para las que me sigáis en Instagram Que lo tendréis por aquí abajo Me lo puse para Nochevieja No, espera, para Nochevieja no me lo puse Me lo puse para el cumpleaños de un familiar mío No sé cómo enseñaroslo Tiene como una especie de cruzadito en la espalda y así También tiene puntilla en los bordes Que me parece que queda súper bonito y le da un estilo súper arreglado Tú me des el brazo por aquí, esto sería el cuello No sé si lo vais a poder ver Y bueno, se quedaría como el hombro al aire y luego ya lo demás de manga larga De todas maneras lo tenéis en Instagram y lo habéis visto en la foto Lo que es así más casual sería esta chaqueta del Bershka que me tiene enamorada No, lo siguiente es preciosa Me encanta el estampado que tiene así como Yo diría que es como bojo o algo así La espalda también es súper bonita, es preciosa ¡Y me encanta! Lo que pasa es que lo único que no me gustaba de esta chaqueta Era que llevaba como estas borlas A ver Estas dos borlas a los lados Cuando terminan la cremallera salen las borlitas Y llegaban como medio kilómetro más para abajo Entonces lo que hice fue cortarla Porque como se puede meter hacia adentro Lo que hice fue... A ver si lo podéis ver ¡Ah! ¡Mierda! Ahí Nudito O sea, lo corté, le hice un nudo y lo metí dentro de la chaqueta Así que ningún problema Y bueno, es preciosa Eso sí, sigue en temporada Y si vais a comprarla tened mucho cuidado con las cremalleras Porque yo todas las chaquetas que me probé Excepto esta La cremallera no subía, no bajaba Estaba como rota Y por último es mi bebé O sea, me encanta A la gente no le gusta Pero a mí me gusta muchísimo Es esta chaqueta de táctil No sé, muy vintage No sé cómo enseñarosla porque es muy grande Es así Tiene en el hombro estos detalles como geométricos Y en este hombro no lo tiene Lo tiene en el pecho Y me gusta muchísimo Es súper preciosa La compré en una tienda vintage Del barrio del Carmen Para las que seáis de Valencia Que se llama Santo Espíritu Y es... Es que me encanta Es preciosa Me costó como unos 21€ Estaban de rebajas Así que súper súper contenta con la compra Espero que a vosotros también os guste Porque me parece súper preciosa Lo único que no me gusta Es que por dentro sea así blanca Que cuando se abre Pues como que queda un poco Pero bueno, es genial He visto varias series este año Entre ellas está Juego de Tronos Pero como la vi hace tiempo No la voy a meter Me vi hace como 3 días o así Para los que os guste el anime Shingeki no Kyojin Y es una serie Hola Es perfecta Me encanta mucho Los que me sigáis por Twitter Ya lo sabréis Que me pongo ahí a tuitear Que no paro Me gusta muchísimo Me la he visto por segunda A ver Y tarde como 2 días Son 24 capítulos Y se ve en nada Además te vigias muchísimo Y se ve súper rápido Os la recomiendo Que la veáis Porque no vais a perder el tiempo Para los que no sepáis De qué va la serie Sería un rollo Post apocalíptico Que la humanidad Se ha visto ahí En varios problemas gordos Y se han tenido que encerrar En unas murallas Que son María Sina Y Rose Creo que eran Ya no me acuerdo Tengo una memoria de pez Por Dios Fuera de las murallas Hay como una especie De titanes Que son De diferentes tamaños Y eso Que se quieren comer A las personas Hay gente En cuerpos de exploración Que se van fuera Se los comen Se mueren Mucha sangre Todo mucha sangre ¿Vale? Es genial Y para los que no os guste El anime También os recomiendo Juego de Tronos Con todo mi corazón Es una serie 10 O sea Es perfecta También Por cierto El 24 Empieza El 24 El mes que viene Empieza nueva temporada Y estoy así Que quiero que empiece ya Y ya sabéis todos De qué va Juego de Tronos ¿No? Pues eso Que recomendada 100% Os quería recomendar Alguna de mis canciones Favoritas del momento Porque yo no tengo Una canción favorita Así que digas Oh Mi canción favorita Ahora mismo La canción que tengo que escuchar Todos los días Es una canción De Imagine Dragons Tiene bastante tiempo Creo Pero es Solamente tenéis que oírla Solo Esta canción es Me encanta Y las poses que hago Son fantásticas Oye Para los que os guste La música Que no es tan Habitual Esta canción O sea Es flipante Me gusta mucho Tiene un montón De fuerza O sea A mí lo que me gusta En las canciones Es que empiezo Y que luego tenga fuerza O que tenga fuerza Al principio Y luego se relaje No sé A mí las canciones Que son así muy lineales No me convencen Tiene que romper En algún momento O hacer Algún scream O algo Porque si no Como que no le veo chicha ¿Sabes? Gracias ¿Otra vez? ¡Qué estrés! Voy a ponerlo en silencio ya Hasta ahí O sea Os pongo hasta ahí Porque si no me salta el copyright Pero bueno O sea Yo soy consciente De que a muchos Nos gustará este tipo de música Y eso Pero Es genial Si no lo he dicho Es Se llama La canción King for a Day De Sleeping No De Pierce the Bale Que colabora con Sleeping Way Sirens Es Me encanta En este momento Desde hace unos cuantos meses Es mi canción Favorita Y bueno Viendo la de Imagine Dragons Viendo esta canción Más o menos Os hacéis A la idea Del gusto musical Que tengo Que suele ser Canciones en inglés Así Es que No sé cómo definirlo Es el gusto Que tengo Más o menos Mi comida favorita Que he descubierto Comillas Comillas Codazos Hace poco Es que Serían los onigiri Los estoy intentando Aprender a cocinar Y eso Si queréis que os deje un vídeo Decídmelo aquí abajo Los onigiri son Los triangulitos Estos así De arroz Japoneses Que llevan un poquito De alga nori Que están muy buenos Y van rellenitos Si queréis os enseño Cómo los hago Que no me supone Ningún problema Es súper fácil de hacer Y es una receta Buenísima Os voy a enseñar Mi aplicación favorita Hasta el momento Es una aplicación Muy 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 simple Pero me parece Súper original Si veis estas fotos Que son así En plan Súper tumblr Súper guay Súper no sé qué Sería Tipo Esta Sí No sé si la estáis viendo Es esta de aquí Se llama Glitcher Ponemos una foto ahí La elegimos Y aquí ya tenemos Los diferentes Efectos que podemos Ir eligiendo Para la foto Son totalmente aleatorios O sea si sale una vez No os va a volver a salir Está el de El que es Glitcher Art Que es este Luego está el de VHS A ver Que os va a ir saliendo así Es que no sé si lo podéis apreciar bien Ah muy bien rayitas En el vídeo También está Así tipo 3D Tipo 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 triangular Y tipo JPG Que esas salen como Borrosas Acuadrabitos No sé La tenéis que Si os gusta Este tipo de fotografía La tenéis que probar Está muy chula Simplemente son esos botones Luego ya la descargáis Y os la guardáis Y ya está Es bastante simple Como random Voy a meter esta funda Que la estáis viendo todo el rato Me encanta Es de Cheser De Alicia en el País de las Maravillas Es el gatito Fantástico Da aspecto de ladrillazo al móvil Pero no me importa O sea El que yo tengo es este Es un BQ Aquaris E5 4G Hay todo el nombre Estelar Lleno Lleno Largo Es así como con relieve Está en 3D Es como un poquito Ancha Se le va Es de su tamaño Pero es como Que se queda ancha Que se abre Y me encantan las orejitas De aquí arriba Viendo pros y contras Me quedo con los pros Me gusta mucho esta funda Se cae el móvil y rebota Así que Perfecto No se me va a estropear Y eso Os dejo el link abajo De donde lo compré Pues si os interesa Es bastante baratita Eran como 3 euros No sé Muy bien Positivo Le doy un positivo a esta funda Y para finalizar Me quedaría con el momento favorito De No de este año Pero si de este mes Que serían las fallas Para los que no sepáis Es como una fiesta Que tenemos aquí en Valencia Que es A ver como lo explico Sin decir fallas Ponemos como Esculturas En cada barrio Que acabamos la noche De San José Que es el día del padre El 19 Y bueno Anterior a eso Hay una semana de fiestas En las que hay casales Hay como discomóviles Se comen churros con chocolate Se viste la gente de Fallera Que yo por ejemplo soy fallera Y bueno pues Se le llevan ramos a la virgen Y cosas así Es algo bastante bonito Yo no soy creyente Pero sí que me gusta ver esas cosas Porque me parece Guay No sé No sé cómo decirlo Para los que queráis saber más Lo podéis mirar en internet Es una fiesta muy bonita Y los trajes de Fallera Son preciosos Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho A mí me ha gustado mucho grabarlo Ha sido muy divertido Nunca había hecho un favorito Desde el momento Y me gusta bastante Lo voy a hacer más a menudo Si queréis Espero que os haya gustado Un besito Y adiós